Primeramente, gracias a Dios por esta oportunidad, es la segunda vez que el profe me llama y bueno, estoy trabajando para alcanzar el objetivo. Somos cuatro arqueros, hay que luchar y hay que trabajar por respuesta. Es una pelea, como deciste, demasiado buena entre compañeros, que es fuerte, no es fácil. Pero se trabaja de una manera increíble. Veo un grupo muy competitivo, muy fuerte defensivamente, como también los delanteros son demasiado fuertes y creo que tenemos mucho para dar y llegar muy lejos.